Pero ahora no es que se ponga bravo y que como hacen todos los hombres voltee la torta y que la mala termine siendo yo. Yo hace un rato bajé de allá, a la recepción porque estaba buscando una botella de agua. Ah, tenía muchas, ¿eh? Porque es que aquí hay una neverita y agua, ¿por qué no la sacó de ahí? Es que acaso yo sé que hay una neverita con agua y un gato que está asesinada. El caso fue que bajé. ¿Y qué? ¿Qué vio? ¿Qué pasó? Pues que lo vi a usted allá abajo hablando por teléfono y peleando con alguien. Yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos y yo lo vi. ¿O va a decir que no? ¿Por qué no tienen los pantalones de decírmelo? Usted está hablando con una mujer, yo voy. ¿Por qué lloras, mamá? Es una gripa de esas lloronas horribles que le dan a las personas, pero nada que preocuparse, mi amor. No sé, las conozco. Ese tipo de gripe le dan a las personas que salen problemas o están tristes, ¿cierto? Mami, para lo que sea, tú puedes confiar en mí, tranquila. Yo sé, yo sé que puedo confiar en ti. Se lo juro por mi madre que lo más sagrado que yo tenía a la vez que está en el cielo y la última vez que yo le juro a usted algo en la vida. Porque si usted no confía en mí, entonces consíbase a otro hombre que la haga feliz y no la haga sentir desconfianza, ¿soyó? ¿Se da cuenta? Le dio la vuelta a todo y se pone bravo y se baja. Y usted era el que estaba allá abajo y ahora la mala soy yo. No, 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 no. No, 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 no. Presentamos las nuevas botellas de boxeo Corona. Sí. Este va a ser nuestro primer gran brindis por nuestro primer gran cargamento. Eso suena bonito, bonito. Ven a... ¡Salud! ¡Salud! Esta alianza nos va a convertir en los número uno del mundo, mi hermano. ¿Sabe qué, Gato? ¿Está pensando hacer como los judíos? Lo que nos ganemos acá, lo reinvertimos, ¿o no? Hagámosle, ¿no? Además, yo quiero saber qué se siente vivir con más de lo que tengo. Mira, ya estuve 18 años en la cárcel, me voy a apretar un poquito, pero me quiero comprar 10 aviones de esos para mandar 10 toneladas. Gato, me quiero convertir en el capo de capo Molto Placheres en Moltovelo en el número uno. Pero ¿sabes qué? Para obtener ese lugar, vas a tener que competir con otro capo que yo conozco muy bien. Gato, ¿cuál es ese capo del que me habla? El capo que yo conozco es Hijo Romero, mi hermano. ¡Hijo Romero! ¡Hijo Romero! ¡Hijo Romero! ¡Hijo Romero! ¡Hijo Romero! para asumirlo, Virginia. Yo sé, pero tengo miedo a que a mi mamá le dé algo por la impresión de verme. Entiendo. Si quieres, lo puedo ir preparando. Pero cuando tú llegues, lo que necesites yo voy a estar para ayudarte. Gracias. Pero creo que llegó la hora de enfrentarlos de una vez, ¿no? Está bien. Gracias. Suerte. Todo va a estar bien, hija. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo soy Virginia Fernández. No sé. Usted... Usted no es ninguna Virginia Fernández. Usted... Usted... Usted es mi hija. Sí, mamá. Soy yo. Catalina es su hija. Yo no estoy muerta. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Míreme. Míreme. Dígame que usted no es... Dígame. Siéntame, Albeiro. Soy yo. Catalina. Soy Catalina. Estoy muerta. Albeiro, regrese para reclamar mi puesto en su corazón. ¿Qué? ¿Qué? Yo nunca he dejado de amarlo. ¿Qué? 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 Quedarse con Albeiro, verdad? Soy yo, soy yo, soy yo. Ay, Santi. Perdón, estaba soñando. Creo que estabas teniendo una pesadilla. Sí, yo creo que era una pesadilla porque era algo feo. Una pesadilla que no se va a hacer realidad. ¿O sí? No lo sé, Santi. No lo sé. Solo sé que te amo. Te amo muchísimo, te lo juro. Te amo. Te amo muchísimo, te lo juro, te amo.